Diversas zonas mineras en la región de Ica y Arequipa se han convertido en tierra de nadie. Y es que la Fiscalía confirmó la muerte de 14 personas durante un enfrentamiento entre dos grupos de mineros artesanales. Que se disputaban el dominio de ciertas zonas en el distrito de Atico, provincia de Carabelí. Al menos siete cadáveres fueron encontrados el último sábado, los mismos que ya han podido ser identificados. Todos presentaban heridas de bala. En ese sentido, el congresista Edwin Martínez, que representa a la región de Arequipa, cuestionó la demora del gobierno para enviar efectivos policiales a la zona del conflicto. Y de este hecho yo comuniqué al ministro del Interior hace como cuatro días cuando habían encontrado siete cadáveres. Le dije, ministro, están matando a la gente, hay que enviar policías, hay que coordinar con el ejército, declarar en emergencia, hacer algo para que no continúen las muertes. Hoy hay 14 muertos. Y el Estado no ha podido mandar efectivos policiales para salvaguardar el orden en esa zona. El parlamentario de Acción Popular señaló que el gobierno de Pedro Castillo no tiene mayor interés en resolver los conflictos sociales producto de la actividad minera. Conflicto minero en Coajones, conflicto minero en Las Pambas, quema de todo un asentamiento minero en Cajamarca. Hoy 14 muertes en un asentamiento minero en Atico. La convulsión social pareciera que es la herramienta de trabajo de este gobierno, lamentablemente. En esa misma línea, el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, mencionó que la izquierda ha demostrado su incapacidad para manejar conflictos sociales. No le interesa, digamos, la minería siempre ha sido un discurso para la izquierda, ¿no? Para la izquierda en general, ellos se han encargado de azuzar toda la vida y cuando han estado en el poder y tienen que resolver los problemas y tienen que realmente acudir al diálogo y a la negociación, no lo hacen, no lo hacen, ¿no? Entonces, lo que prueba creo yo que eso siempre ha sido puro discurso. En tanto, Jorge Martí Corena, de la nueva bancada Perú Bicentenario, indicó que el ministro del Interior debe dar explicaciones. Obviamente, el Ministerio del Interior tiene que informar cuando ha habido hechos como lo que hemos señalado, como ocurrió anteriormente. Hemos pedido información y está, en algunos casos, en investigación para deslindar responsabilidad. Nadie quiere que haya muertos, ni de un lado ni de otro lado, y en eso nosotros vamos a conversar. El oficialismo ha demostrado que tiene la intención de nacionalizar las empresas privadas mineras. Los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privadas en perjuicio del pueblo. La congresista serronista Margot Palacios presentó un proyecto que plantea la nacionalización del cobre y la creación de la empresa estatal Las Bambas SAC. De igual manera, propone la creación de la Corporación Nacional del Cobre, que tendrá exclusividad sobre la exploración y extracción de este mineral. Además, el propio presidente Pedro Castillo indicó en campaña que se debería nacionalizar la minería si el pueblo lo requiere.